Bienvenidos a este canal, me invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Rusia controla ya más del 80% de Vahmut, Ucrania, según Grupo Paramilitar Wagner. Desde hace varias semanas, el frente más complicado en el marco de la invasión rusa de Ucrania ha sido el ubicado en Vahmut, al ser escenario de intensos enfrentamientos. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El líder y fundador del Grupo Wagner aseguró este martes que las tropas rusas controlan ya más del 80% de la ciudad ucraniana de Vahmut, ubicada en la región de Donetsk, en el este del país. La mayor parte de Vahmut, más del 80%, está bajo nuestro control, incluidos todos los centros administrativos, fábricas y la administración de la ciudad, aseguró a través de las redes sociales oficiales de la organización. Previamente, el portavoz del Ministerio de Defensa ruso había afirmado que los mercenarios del Grupo Wagner, junto con las Fuerzas Armadas Rusas, habían logrado hacer retroceder a las tropas ucranianas hacia el margen occidental de Vahmut. Ya anunciaron a comienzos de abril que las tropas rusas habían tomado legalmente la ciudad después de que mercenarios del Grupo Wagner se hicieran con el control de la sede de la administración local. Sin embargo, las autoridades ucranianas desmintieron tal derrota. Desde hace varias semanas, el frente más complicado en el marco de la invasión rusa de Ucrania ha sido el ubicado en Vahmut, al ser escenario de intensos enfrentamientos. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. No olviden compartir a través de las redes sociales. Noticias al día. Una nueva actualización de inteligencia del Ministerio de Defensa británico dice que es probable que Rusia haya aumentado su asalto blindado para rodear la ciudad de Marinka en el este de Ucrania en la última semana, por la que llevan peleando desde 2014, por supuesto. Así que traigamos a un analista militar, el vicemariscal del aire retirado Sun Bay. Sun, primero hablemos y demos a nuestros televidentes una idea de la situación actual en Ucrania. La lucha continúa en una línea de frente de 1.200 kilómetros. Como dices, Marinka ha sido particularmente interesante. Justo al sur, los rusos están realizando un asalto blindado. Pero vale la pena señalar que han estado luchando allí desde 2014, y los rusos, en nueve años, han avanzado poco más de dos kilómetros, por lo que es dolorosamente lento el progreso. De nuevo ha habido docenas de ataques en las últimas 24 horas, en las otras áreas de Avivka y Bajmut hacia el norte, pero la tasa de ataques definitivamente está disminuyendo, la ofensiva rusa está perdiendo impulso. Un par de otras noticias interesantes del grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, que lo dirigía, se estaba volviendo demasiado influyente, por lo que los rusos le impidieron reclutar convictos para reforzar su ejército. Pero el presidente Putin probablemente reconoce que a la sociedad rusa probablemente le importa menos, que los convictos pierdan la vida que sus propios reclutas. Así que el ejército ruso está reclutando convictos, tratando de ponerlos bajo contratos de 18 meses, es un desarrollo interesante. Y también las preocupaciones rusas sobre el impacto de los tanques de batalla occidentales que apoyan a Ucrania cuando comienza su ofensiva. Los rusos ahora están bajo un esquema de bonificación, donde si consiguen dañar o destruir un tanque de suministro de la OTAN, serán recompensados financieramente. Esperamos escuchar mucho más de esto en los medios de comunicación una vez que comience la ofensiva ucraniana. Movimientos interesantes del presidente Putin, y ahora entiendo que el ministro de defensa ruso está visitando Bielorrusia. ¿Por qué crees que es eso? Ciertamente, Sergei Soigo está hoy de visita en Bielorrusia. A primera vista, entendemos que esto se debe a que Bielorrusia está buscando garantías de seguridad, porque le preocupa que, si es atacado, Rusia acudirá en su ayuda. El problema es que si miras entre bastidores, en primer lugar, Ucrania no tiene ni la capacidad militar ni la intención de comenzar a enfrentarse a Bielorrusia, y la OTAN es una organización defensiva. Por lo tanto, es muy difícil ver dónde reside realmente la amenaza y es casi seguro que se trata del control político ruso. Los rusos han usado la fuerza militar para tomar o intentar tomar Ucrania. Están usando la fuerza política para tratar de tomar Bielorrusia, y estamos viendo a los dos. Obviamente Soigo con su uniforme militar y al presidente Lukashenko sentados juntos. Los rusos han estado haciendo entrenamiento militar en Bielorrusia. Han estado dejando aviones militares allí. Han estado dejando armas nucleares tácticas allí. Ahora están hablando de brindar garantías de seguridad. Todo esto está poniendo más y más soldados rusos en suelo bielorruso. Básicamente, es una forma de invasión rusa pero encubierta. Ok, ¿y qué opinas sobre el hecho de que algunos documentos clasificados estadounidenses hayan sido publicados? Sí, en la última semana más de 100 documentos estadounidenses aparecieron en Internet con mucha información, algunos marcados como ultrasecretos, sobre la capacidad ucraniana, la preparación, el impacto de las armas occidentales, el clima y cómo podría afectar la guerra. Pero lo que vale la pena poner en contexto aquí es que Occidente normalmente integra los medios con los militares, ese no es el caso porque esta vez no estamos directamente involucrados en la guerra. Lo que Estados Unidos y Reino Unido están tratando de hacer es desclasificar la información clasificada para que pueda enviarla a los medios para ayudar a informar eso. Y la mayor parte de la información en la mayoría de estos documentos no es en sí misma secreta. Lo que es secreto es la forma en que se encontró esa información. Por ejemplo, ¿cuántos tanques rusos hay disponibles en el campo de batalla hoy? Ese número es interesante, pero no es particularmente secreto. Pero ¿cómo averiguas cuántos había? Eso se vuelve mucho más sensible. La publicación y filtraciones de documentos y datos como este, aunque es interesante, es probable que las autoridades estén menos preocupadas por los datos reales que existen, están más preocupadas por las fuentes de esos datos que por la necesidad de preservarlos. Sí, claro. Vice Mariscal del Aire Retirado Sonbel, muchas gracias de verdad. Bien, y nos quedamos en tema. Estos documentos que se revelaron en la Internet y por supuesto hablaron de lo que venía manejando Estados Unidos, nos lleva a hablar de Egipto. Y esta vez los documentos hablan de que el presidente egipcio había mandado a construir 40 misiles y estos ser enviados a Rusia para apoyar a Rusia en el marco de esta guerra en contra de Ucrania. Así lo revelaron los documentos que se filtraron por la Internet, documentos que pertenecían a los servicios de inteligencia estadounidense, de acuerdo con el periódico The Washington Post. Ucrania está en medio de esta guerra que no ha dado descanso y Egipto se había mantenido bajo perfil. Ahora, de acuerdo a estos documentos, forma parte de los aliados de Rusia. Según este medio, algunos de los documentos filtrados fechados el 17 de febrero resumen presuntas conversaciones entre el presidente egipcio y altos funcionarios de su ejército a los que pide mantengan la producción y el envío de armamento en secreto para evitar problemas con el occidente. En el documento, el presidente también habla con alguien llamado Salah al-Din que The Washington Post cree que podría tratarse de Mohamed Salah al-Din, quien es el secretario de Estado para la producción militar, quien además, présteme atención, sugiere que los empleados trabajarán horas extras si es que fuese necesario. Y es que lo es, es lo mínimo que podríamos hacer por la ayuda anterior de Rusia, sin especificar a qué se refieren. El militar también habría alegado que los rusos comprarán lo que sea, esto en materia de armas y municiones. El embajador Ameh Abud Seid, quien es portavoz del Ministerio de Exteriores egipcio, no confirmó la velocidad del documento que la posición de Egipto, esto en respuesta, tome, preste atención, al periódico estadounidense de la posición de Egipto, desde el principio, es de no intervención. Ese es el mensaje claro y esto es para mantener una igual distancia con ambos bandos. ¿Cuál es? Rusia por un lado, Ucrania por el otro. Así está la situación. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.